Disponible en nuestro país desde el año 2016, el Cheryl Onyx más conocido por las versiones Hatchback y Active, que es la versión crossover, ha tenido gran éxito en nuestro mercado. Ahora la marca del Corbatim refuerza su portafolio con la llegada de la versión Sedan, más conocido como Prisma en otros países de la región. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación haremos una revisión a uno de los vehículos más vendidos en Latinoamérica. El estilo del nuevo Onyx Sedan es prácticamente el mismo del Hatchback, solo que cambia en la parte posterior. En el frente encontramos un diseño afilado, unos faros de gran tamaño y una parrilla dividida en dos secciones. En esta versión LTZ que estamos viendo, también se incluyen los faros antiniebla y las luces diurnas LED. La diferencia más importante frente a la versión Hatchback la encontramos en los costados y en la parte posterior, pues la edición del tercer volumen configura un Sedan que mide 4.28 metros de largo, con una distancia entre ejes de 2.52 metros. La altura es de 1.47 metros y el ancho de 1.7 metros. Esta versión LTZ viene con manijas de color de la carrocería y rines bitono de 15 pulgadas. Por su parte, el extremo posterior resulta ser muy voluminoso, donde se destaca el diseño de los stops, junto al tercer stop que va integrado en la tapa del baúl y la cual da acceso a un espacioso compartimiento con 500 litros de capacidad, uno de los más amplios entre sus rivales principales. Al interior, el nuevo Chevrolet Onyx Sedan es idéntico a las versiones Hatchback y Acti que ya conocíamos anteriormente. Destacamos que tiene plásticos duros por toda la cabina, no hay ni un solo plástico blando. Me gusta el diseño, es muy moderno y también la combinación de colores negro con café oscuro. Tenemos cojinería de cuero en la versión más equipada que la que estamos viendo y un volante forrado en cuero de muy buena manufactura que eso lo podemos regular en altura. Todos los comandos son de fácil acceso, en especial la pantalla táctil de 7 pulgadas para gestionar el sistema MyLink, que es bastante intuitiva y ofrece conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Vale la pena mencionar que la guantera es pequeña, pero se complementa con diversos espacios en la consola central y en las puertas para guardar objetos o botellas. En cuanto al equipamiento, la versión LTZ que es la más equipada viene con aire acondicionado, vídeos y espejos eléctricos, asiento del conductor ajustable manualmente en altura, radio con cuatro parlantes y cámara de reverso. La dotación de seguridad es básica y contempla doble airbag frontal, frenos ABS con EVD, anclajes Latch, tercer apoyacabezas y quinto cinturón de tres puntos. El espacio en la parte posterior resulta adecuado para dos personas adultas, aunque tres personas caben perfectamente. Como pueden ver, el espacio de las rodillas queda bien debido al diseño de la silla delantera. Tengo buen espacio también en la cabeza para este tipo de vehículos y destacamos que tiene un lugar donde guardar una botella mediana. A su vez, el respaldo de las sillas traseras es abatible, lo cual incrementa la capacidad de carga. Pero un dato importante para tener en cuenta es que al no estar dividido en proporción 60-40, impide llevar algún pasajero al mismo tiempo. Al igual que otras versiones del Onix, este sedán equipa el conocido motor de 1.4 litros, 8 válvulas que desarrolla 98 callos de potencia y 126 Nm de torque, acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades o una automática de 6, que es la versión que estamos probando, con la posibilidad de hacer los cambios en modo manual por medio de un botón. Ahora les contaré la experiencia a bordo del nuevo Onix Sedán. Gracias a que se puede regular la altura del cinturón de seguridad, la posición de manejo es muy cómoda y permite tener buena visibilidad en todas las direcciones. La dirección es de asistencia hidráulica, lo cual es algo dura al momento de parquear, pero precisa en las curvas. El desempeño del Onix Sedán es bueno en ciudad, pues la caja es muy suave y empuja bien desde bajas revoluciones, algo característico de los motores de 8 válvulas. Sin embargo, en carretera se debe exigir un poco más para obtener mejor respuesta, pues la caja no es muy rápida para efectuar los cambios y le toma tiempo alcanzar un buen ritmo que permita hacer sobrepasos. Lo mejor es su calidad de marcha, la suspensión absorbe bien las irregularidades de las calles y también evita balanceos notorios en las curvas, al tiempo que está bien insonorizado y no se filtran mucho los ruidos del exterior ni tampoco el motor, a no ser que éste sea exigido a altas revoluciones. En general es un carro familiar que transmite bastante confianza. Después de probar el Onix Sedán, creo que podría mejorar en aspectos como la seguridad, teniendo en cuenta los últimos resultados de las pruebas de Latin Cap y quizá una configuración mecánica mucho más moderna. Sin embargo, me gustó su comportamiento dinámico, el espacioso baúl y la conectividad, bondades de mucho aprecio para un Sedán familiar. Con la llegada del Onix Sedán, Chevrolet refresca su portafolio de modelos con un vehículo que llega importado de Brasil con un precio muy competitivo gracias a los beneficios arancelarios y que tiene atributos para convertirse en uno de los preferidos por las familias colombianas, con características que lo sitúan como un rival directo de el Kia Rio, el nuevo Fiat Cronos, el Nissan Versa o el Mazdao Sedán, entre otros modelos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo y hacer algún comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ah, y no olviden activar notificaciones en la campanita para estar enterados de todos nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!